Hola, bienvenidos a nuestro canal Aprende de mi Sazón Tapatío. El día de hoy en este video les vamos a compartir la decoración que realizamos en un pastel con líneas de colores. Unté un poco de betún sobre la base en donde voy a colocar el pan que es sabor vainilla. Esto servirá para que quede adherido y al momento de estarlo embetunando y al mismo tiempo de ser trasladado no se vaya a deslizar el pastel. El pan es sabor vainilla. De relleno vamos a estar colocando una capa de betún de queso crema y después mermelada de fresa. Vamos a esparcirlo con ayuda de la espátula para que quede uniformemente repartido. Y colocaré otra capa de pan. Como pueden observar, este pastel llevará dos capas de relleno. Nuevamente untamos betún de queso crema. Con el mismo betún haremos un aro o un círculo en toda la parte de la orilla, en la parte de alrededor. Para formar un borde y poder colocar la mermelada de fresa sin que se nos vaya a derramar por los lados. Lo esparcimos con la espátula. Y colocaré la última capa de pan. Acomodamos para que queden parejitos. Cubriremos el pastel con betún. Colocamos primeramente una capa en la parte superior. Después en toda la parte de alrededor. A esta capa le llamamos atrapamigas porque la finalidad de ella es atrapar o fijar todas las migajas y moronas que suelta el pan. Y evitará que se noten cuando coloquemos la segunda capa de betún y definitiva sobre el pastel. Aplicamos con ayuda de la espátula haciendo movimientos de un lado hacia otro. De esta forma vamos emparejando y cubriendo los espacios donde aún se nota el pan. Esos huequitos. Vamos a ir rellenando de poco a poco. Alisaré el pastel. Mantengo la espátula firme pero a la vez suave para que pueda deslizarse. Y giro la base. Los bordes de betún que se formaron en la parte superior los vamos a desvanecer con la misma espátula llevándola de afuera hacia el centro del pastel. Pinté betún con colorante en gel de diferentes colores. Y después los puse en una bolsita de plástico a la cual le corté una de las puntas. Y con estas vamos a ir cubriendo el pastel por toda la parte de alrededor. Primero estoy haciendo una línea en tono de color rosa y muy seguida a ella repito el mismo procedimiento. Ahora cambiamos de color a un tono azul. Haré una línea en todo alrededor. Procurando que no vaya a tener nada de separación entre una línea y otra. Llegamos al punto donde inicié y nuevamente mismo procedimiento de otra línea. También colocaré dos líneas en color amarillo. Y de esta misma forma vamos a ir intercalando los colores. Después vamos a colocar nuevamente un tono de color en rosa. Y de esa misma forma vamos a terminar en la parte superior rellenándolo. Con la espátula alisaremos primero la parte superior. Y después alisamos y emparejamos toda la parte de alrededor. Con la misma espátula vamos girando la base del pastel también. Nuevamente pasaré la espátula las veces que sea necesaria para que quede lo más alisado posible. Que se vean las líneas degradadas y unidas unas entre otras. Después en una manga desechable coloqué la duya número 1M. Y me estoy ayudando de un vaso o un recipiente. Que esté ancho para poder introducir la cuchara. Con betún que pinté en color rosa, amarillo y tono de color azul. Retiramos la manga desechable del recipiente. Bajamos todo el producto para que no quede nada de aire. Y con estos colores intercalados del betún. Vamos a hacer conchitas de borde en la parte inferior del pastel. Son conchitas sencillas. Ya en otros videos les hemos mostrado el manejo y uso de duya. Les invitamos para que pasen y exploren el contenido que ya les hemos compartido con muchísimo gusto. Esperando que sea de su agrado y de utilidad. Para la parte superior vamos a hacer en todo alrededor rocetones. De igual forma utilizando la duya número 1M. Para hacer el rocetón mantengo la boquilla de la duya en un punto fijo. Voy a girar de derecha hacia izquierda terminando en el mismo punto donde inicié. Y de esa forma vamos a continuar el mismo procedimiento para hacer cada rocetón. Como pueden observar los colores se van intercalando. Haremos un acercamiento para que puedan observar desde otro ángulo de la cámara el movimiento de mi mano. Y así puedan observar como lo estamos haciendo más detalladamente. La parte superior la vamos a estar decorando donde quedó liso. Con unos sprinkles caseros o unas grajeas. La receta de cómo prepararlos es muy fácil. Ya se las hemos compartido. Aquí en nuestro canal está una transmisión en vivo. Les vamos a dejar el video como sugerido o en la cajita de información por si gustan pasar a verlo. Con una cuchara vamos colocándolo de poco a poco para que quede esparcido. Y estoy utilizando en color blanco. También vamos a colocar unas perlitas comestibles en diferentes colores. Aquí tienen el resultado de la decoración del pastel. Esperamos que les haya gustado. Si es así denle me gusta al video. Por favor apóyennos dejando su like. Y también le invitamos a suscribirse a nuestro canal. Aquí aprenderá esta y otras técnicas más para decorar pasteles. Cómo hacer figuras de fondant y muchas cosas más. Al suscribirse es importante que active la campanita de notificaciones. Para que cada vez que nosotros subamos un video a usted le llegue el aviso. Y no se pierda de nada de nuestro contenido. Déjenos su comentario. Y por favor ayúdenos a compartir este video en sus redes sociales. Con amigos y familiares. Para que llegue a más personas y nuestra comunidad crezca. Gracias por estar aquí.